Bienvenidos a Las Vocales Radio, gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad Gracias a todos ustedes por seguirnos diariamente de 7.30 de la mañana a 8.30 Muy temprano, Familia C, el programa del sector educativo, el programa de la Secretaría de Educación con toda la información correspondiente a ese tema Ahora con Fer en los controles, con Fernando, muy buenos días amigo, gracias Con Aldo Falcón ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos Aldo y su dron, ya estamos listos para llevarle lo último y lo más importante en información política y social, así que no le cambies Quédese con nosotros, nuevamente buenos días Las Vocales Radio de este miércoles 12 de mayo del 2021 ¡Ya están al aire! Como dice el Fondo Musical, ya estamos listos Saludamos también a quienes nos siguen en nuestra transmisión de Facebook Live quienes están en www.vocalesonline.com.mx También, buenos días, muchas gracias En YouTube, ahí están Las Vocales Radio, la plataforma de videos más importante del mundo En donde más Aldo Falcón pueden ponerse en contacto con nosotros Así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran como arrobaoficialvocales En Instagram estamos como vocales-radio Muy bien, muchas gracias a todos ustedes Pues por sus mensajes, sus llamadas, sus opiniones Sus sugerencias Gracias a la gente que también nos complementa Y comenta sobre los temas que aquí estamos platicando Que le presentamos todos los días Es muy gratificante, les agradecemos en el alma La participación de todos ustedes Porque prácticamente no hay un día del año Un día de transmisiones En que no tengamos interacción con nuestro auditorio De verdad, muchísimas gracias Muchas gracias a todos Les agradecemos Y bueno, qué manera de llover, ¿no? Sí, qué manera Qué manera de llover Antes de ir al tema de la salud Decirles, recordarles que, bueno Hay una alerta por parte del Sistema Meteorológico Nacional De la Secretaría de la Comisión Nacional del Agua En donde anuncian fuertes tormentas Para buena parte del país Por supuesto, del centro del país Donde se ubica nuestro estado, Hidalgo Y bueno, pues ayer Por la tarde-noche Nuevamente los fuertes aguaceros Las tormentas Sorprendieron a la capital del estado A los municipios conurbados Importantes inundaciones Estancamientos de agua En la carretera México-Pachuca Sobre todo la zona sur Y la zona oriente De la capital del estado Muy afectada Por las lluvias de la tarde De ayer Intensos congestionamientos viales Muchos Por el agua Aldo Falcón Estuviste en recorrido ¿Qué pudiste observar ayer? Así es, Andrés Como comentas Muchas afectaciones Que se vivieron principalmente Al sur de la ciudad Que en la carretera México-Pachuca También aquí a la altura Del estadio Hidalgo En la zona centro También la plaza Juárez Se vieron afectados En la colonia Morelos También hubo inundaciones Como comentas Algunos vehículos Se vieron afectados Por esta lluvia Hubo algunos percances Automovilísticos Nada de magnitud mayor Pero todo tranquilo Ya desde la tarde Pero la recomendación De las autoridades En nuestro estado La recomendación De Radio y Televisión De Hidalgo Es que estén Muy bien Las transmisiones De este sistema Donde le estaremos Informando Cuál es la circunstancia Cuál es el pronóstico Y sobre todo Para que usted evite Circular sobre las zonas Que estén en conflicto Debido al mal tiempo Debido a las lluvias También para que Cuide mucho a su familia Y no se ponga en riesgo En esta Pues ya declarada Temporada de huracanes Aunque faltan unas horas Para declarar ya formalmente La temporada de huracanes Si va a salir a carretera Hay que recordar Que hay muchos encharcamientos Saúl También material tirado Hay Sí Escombros Y bueno Pues a cuidarse mucho Por favor En el otro tema La emergencia sanitaria La emergencia Que provoca En la pandemia COVID-19 Hidalgo Hidalgo se ubica En el color amarillo Dentro del semáforo Epidemiológico Omar Omar Trabajadores del sector educativo Hoy inicia Que hoy inicie la vacunación Hoy inicie la vacunación Al personal de educación Que trabaja Que labora En nuestro estado Le digo que Algo así como 80 mil Personas Entre maestras Maestros Personal de apoyo A la educación Administrativos Personal De Pues También Los recursos Materiales El tema De todas Las coordinaciones Regionales De educación Todos 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 Van A iniciar Este procedimiento De vacunación A partir de hoy Y mañana Hasta el 14 Hasta el día 14 Hoy Mañana Y pasado Van a estar Vacunándose En diferentes sedes Distribuidas a lo largo Y ancho Del estado Hidalgo Y por supuesto También en diferentes Horarios Así que Una excelente Noticia El personal De educación En nuestro estado Se va a vacunar Contra el COVID-19 Esta semana Habrá Por supuesto Declaraciones Oficiales Habrá Por supuesto Un posicionamiento Por parte De las autoridades Se lo estaremos Dando a conocer En las próximas horas Sigue usted La señal De radio Y televisión De Hidalgo Una excelente Noticia También Continúa Paso a pasito Esto depende De la existencia De vacunas La existencia De este Fármaco Se continúa La vacunación Para el personal De salud Esta meta Está a punto Está a punto De cumplirse Ya quedan Muy poquitos Trabajadores Del sistema De salud Del sector Salud En Hidalgo Sin vacunar O Que están Esperando Ya nada más Que pasen Los días Necesarios Para recibir La segunda Dosis Y también Bueno Los adultos Mayores De nuestro estado Que todavía Por ahí Hay algunos Que no se han Vacunado También ya Está a punto De concluir Esta meta Llegarse Conseguirse Esta meta También Está en marcha La vacunación Para las personas Que su edad Oscila Entre los 50 Y los 49 años 59 59 años Perdón 50 59 Y en algunos Municipios Ya se está Verificando Próximamente Y le repito De acuerdo A lo que marque La Secretaría Del Bienestar La Secretaría Federal Bueno Pues iniciará La vacunación En otros Municipios Del estado Así que Ahí va avanzando Ahí va despacito El asunto De hecho Si tienen alguna Duda sobre La vacunación A maestros Pueden hacer Un correo electrónico A vacunación Arroba C.gov .mx Muy bien Bueno Pues este asunto Avanza Y es una buena Noticia Por otra parte Ya hablando Del tema político Hablando del tema De las campañas Electorales Recuerde usted Que el próximo 6 de junio En todo El país Tendremos elecciones Bueno Ayer en conferencia De prensa Que se Realizó Que tuvo Verificativo Allá en Atotonilco De Tula El presidente Estatal Del partido Revolucional Institucional Julio Valera Piedras Y su homólogo Del partido Acción Nacional Cornelio García Dieron a conocer Se dieron cita Para dar a conocer Que liderazgos Del partido Verde Y un diputado Federal de Morena Anuncian De manera Abierta Anunciaron De manera Abierta Su apoyo Al proyecto Que encabeza La candidata A diputada Federal Por el distrito Por el distrito 5 Irene Soto Valverde Juan Juan Basurto Donantes Ex presidente Municipal De Nopala Raúl López Ramírez Ex presidente De Atotonilco De Tula Juan Benítez Martínez Ex presidente De Chapantongo Y Julio César Ángeles Mendoza Diputado Federal De Tula Por el partido Morena Fueron México De México De México Democrático Hoy Diferentes partidos Nos hemos reunido Por una causa Y una agenda Común El bien De México Hoy queremos Defender a Hidalgo Salvar al país Y tener una agenda Que vaya en equilibrio De poderes Y la defensa De las libertades Asimismo Agregó Que trabajan En común Con el fin De fortalecer A las instituciones Y a los organismos Autónomos Destacó Que el trabajo Realizado Ha sido una suma De esfuerzos De diferentes partidos Y expresiones Que encontraron Un proyecto Común En Irene Soto Y una propuesta Seria Concreta Que beneficie A la región Irene Soto La candidata Diputada Federal Indicó Que con el apoyo De estos liderazgos Que se suman A su proyecto Demostrará Que la coalición Y su campaña Van por buen camino Porque con este tipo De acciones Las y los mexicanos Y las y los hidalguenses Le apuestan A la unidad Debemos de trabajar Por el bien De nuestro país Es importante Que puedan ver En ella Dijo A una persona Que va a trabajar Con convicción Y devoción Por el beneficio De la ciudadanía Pues su propósito Será cumplir Con la mitigación De las necesidades De la población Así que Bueno Ayer Allá en Atotonilco De Tula Julio Valera Presidente De la Revolución Institucional Cornelio García Presidente Del Partido Acción Nacional Como testigos De honor De este evento Donde el diputado Federal De Morena Por el Distrito Federal De Tula César Ángeles Mendoza Declaró su apoyo Declaró su solidaridad Junto con otros Exalcaldes De la región A la candidata De la Alianza Pan PRD En esa zona Irene Soto Así que bueno Pues avanzan las campañas Aldo Falcón A ver Empieza con los mensajes Empieza a saludar Y muchos saludos A todos Que se conectan Juanpa Moreno Francisco Javier Agus Allá Doris Anaya Héroe Ángeles Yedira Rosas Marisabel Jacqueline López Mayer Ramírez Aron Oviedo Bueno Recuerden que les platicábamos Ayer De esta Emergencia Declarada En el Congreso Del Estado De Hidalgo Cuando Muy temprano Los Medios de comunicación En sus redes sociales Varios medios De comunicación Anunciaban Una irrupción Violenta Una irrupción En el Congreso Del Estado Así Con todas Sus letras En sus redes sociales Varios medios De comunicación Hablaban de una Violenta Irrupción En las oficinas Del Congreso Se hablaba incluso De rastros De sangre De violencia Cuando Los Policías Cuando Los cuerpos De seguridad Llegaron al lugar Pues resultó Que El asunto Se debía A que Un Tlacuache Un Tlacuachín Eso sí Torvo Fascineroso Inadaptado Rebelde Había Incursionado En las oficinas De la De la 64 Legislatura Del Congreso Y había provocado Un desorden Porque bueno Se metió a una oficina Trató de salir Y pues Revolvió Todo el lugar Llegaron Llegaron Los bomberos Llegaron Los especialistas Y Lo capturaron Lo llevaron A Tengo entendido Que Este Tlacuache Este Animalito Pues ya fue Llevado Al bioparque Para que ahí Fuera revisado Para que se Revisara su Condición física Su condición de salud Y hoy A falta De pruebas A no haber Una denuncia Penal Por este Terrible Acontecimiento Será liberado Será liberado El Tlacuachín ¿No? Entonces Bueno Pues ahí les encargo A mis compañeros De la prensa ¿No? Ojalá que puedan Checar su información ¿No? Ojalá que puedan Tener fuente ¿No? Es muy recomendable Porque muchas veces Por esa ansia Torera Por esas ganas De destacar Publican notas Sin sustento Causan alarma Confunden A la opinión Pública Buscando siempre ¿No? Tener likes Y tener retweets Y tener Este La mano ¿No? Ser los primeros En decir Pues hay que decirlo bien No hay que decir barbaridades ¿No? Mil veces No ser el primero Pero ser Quien lo dice bien Quien lo dice de manera Completa Bien estructurada Con fuente Eso es periodismo A soltar chismes ¿No? A soltarle especulaciones Que de verdad En nada En nada Siren Hay muchos medios Que se caracterizan Como les decimos nosotros Por irse con los borregos Por portar Puras Puras tonterías Y al rato Se tienen que desdecir Se tienen que retractar Tienen que decir Ay no es cierto Me equivoqué Muchos medios Muchos medios en Hidalgo Se caracterizan Por esa circunstancia Por Pues irse en banda Irse De frente De bruces Por no decirla De otra forma Vamos a ir Al corte promocional www.vocalezonline.com.mx Ya Ya se solucionó El misterio En el regreso Volvemos En un momento Tenemos más vocales Para ti Danos like En Facebook Vocales Radio Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Cuida tu salud Y la de los tuyos Quédate en casa Y da algo rato ¿Recuerdas cómo Nos unió el sueño De transformar a México? Éramos millones Hertos de los malos gobiernos ¿Recuerdas cómo Le pusiste Octavioncito Gracias amigo Que me estás escuchando Y me estás viendo ¿Recuerdas De esa noche En 2018 Cuando se cumplió La voluntad Bueno Vamos A Eh Dices lo del IE Y luego yo digo Lo del PAN O digo lo del PAN Y tú lo de Juntas Bueno Tú me digas No este Vamos con lo del IE Ella es María Ella y sus hijos Tienen derecho a vivir seguro Y ya me sigo compartidos ¿No? ¿Qué te parece? ¿No? Mensajes Ayer me mandó un mensaje Mónica Trejos Un giga Te agradezco muchísimo Me dice que Respecto a las celebraciones Discretas Que yo ayer dije Que celebraciones discretas Para festejar a la mamá A las madres Pues En diferentes municipios Pues no Me dice que Allá en Tazquillo Hubo tremendo fiestón Y que Reunieron a mucha gente A muchas madres de familia Con sus hijos Y que Cero cuidado A la sana distancia Que cero cuidado Cero observancia A las medidas Y recomendaciones Pues para Reducir los riesgos De contagio de COVID Gracias Mónica Que me escribiste ayer Muy amable Un saludo a Juanpa Moreno Que siempre nos escucha Ahí en Tazquillo Muy temprano A Gonzalo también Hola Nataret Igual Escucha Muchas gracias María Isabel Rubio Salud a alguien También me están preguntando Por el periódico Que publicó La nota ayer Del expresidente No tiene dos semanas Y nosotros Ya hasta dimos El número de averiguación Hombre Este Es periódico Refrités Ya sabes Ya estamos De regreso En las vocales Muchas gracias A todos ustedes Por sus mensajes Por su saludo Saldo Tengo mensajes Andrés Muchas gracias A los que se conectan Don Ana Taret Que hablas Andrés Del tracuche O los legidadores Buen día También María Isabel Rubio Cuídense mucho Gracias Salvador Alguín Saludos Andrés Y Aldo Agusa Allá Allá También nos está Escuchando Un saludo Gracias amigo Muchas gracias Octavioncito Que me está Escuchando Está en el gimnasio Y mientras hace ejercicio No se escucha Muchas gracias Octavioncito Que me escribes Gracias a Mirna Gracias a Gonzalo Que ya me está Saludando Esa Callejas También te mando Un saludo Nos está Sintonizando Nos están Escuchando Todos los días Ayer hubo Otro debate Ustedes lo saben El Instituto Estatal Electoral Lleva a efecto Varios debates Van a ser Dieciocho debates Distritales En el mismo Número de distritos Que componen El Estado En cuanto A la renovación O a las campañas Que se verifican En este momento Para renovar Diputados Locales Para renovar El Congreso Del Estado Ayer tocó el turno Al distrito De Ixmiquilpan A ver cuéntanos Fue realizado El segundo De los denominados Debates por la Diputación Organizados por El Instituto Estatal De Hidalgo En dicha actividad Participaron La y los contendientes A la Diputación Local Por el distrito Número 5 De Ixmiquilpan Con la afinidad De dar a conocer A la ciudadanía Principales propuestas Que forman parte De sus campañas Proselitistas Bueno Ayer Este asunto De los debates Me llama mucho La atención Porque absolutamente Todos los participantes En estos ejercicios En estos debates Que por cierto Son a distancia Que por cierto Son virtuales Cada candidato En su oficina En su casa De donde mejor prefieren Se conectan A una plataforma Del Instituto Estatal Electoral Y ahí participan En estos debates Algunos de ellos Han sido transmitidos Por la señal De Hidalgo Radio Tanto A nivel local Aunque se han hecho Uno con diputados Federales Institutos O organizaciones Como el Colegio Libre De Hidalgo Han hecho Algunos ejercicios Similares Con candidatos Con candidatos A diputados Federales Pero sabe Que me llama la atención Que todos los que participan Al terminar el debate Suben a sus redes sociales Yo gané el debate Ganamos el debate Mis mejores Las mejores propuestas Las que yo hice Todos se declaran Ganadores Todos se declaran Vencedores Triunfadores Lo cierto es que estamos A tres semanas De acabar las campañas Y Por ahí Le voy a traer Unas encuestas Le voy a traer datos Y pruebas De lo que le estoy diciendo No avanza Este asunto No camina Más de uno De los candidatos Y candidatas A diputados Federales Y a diputados Locales Están preocupados Sino que Preocupadísimos Porque nomás No levantan Y este asunto Está a punto De acabar Este asunto Está a punto De acabar Ayer le dije Solamente Para diputados Federales Solamente En la elección Federal Que corresponde A nuestro estado Siete distritos Hay 42 Candidatas Y candidatos Si usted los conoce Preséntemelos Yo conozco Muy poquitos Muy poquitos Son los que están trabajando Son los que Están en campaña Los demás Pues quien sabe Donde están Eso si Si usted va y checa En las cuentas Del Instituto Nacional Electoral Ya recogieron Su dinerito Ya pasaron A la cama Por sus prerrogativas Esos milloncitos Milloncitos Si no los despreciaron Bueno Ayer hubo sesión En el Congreso Del Estado de Hidalgo En el fomento Y el apoyo A quienes practican El deporte Es de vital importancia No solo por el crecimiento Y desarrollo deportivo De nuestro estado Y país También Porque contribuye A mejorar la salud De la población Su mejor convivencia Evita la delincuencia Y en general Contribuye al bienestar Y en una mejor calidad De vida Para todos Así lo dijo La diputada Claudia Lilian Luna Islas En su participación Durante la sesión De la 64 legislatura No podemos dejar No podemos dejar Que el sueño De las niñas Y los niños Y adolescentes Se vea frustrado Por la falta De apoyos Y estímulos Económicos En las dependencias Que deberían Incentivarlos A mejorar Y destacar En la disciplina Que practiquen Dijo la diputada Recortó Que las deportistas Carla Xochitl Nolasco Velasco De 10 años Y Ashley Jaret Nolasco Velasco De 15 años Quienes de 2015 Comenzaron a entrenar Kickboxing Y han participado En diversas competiciones Como la Santa Championship El 24 de noviembre De 2018 En Guajutla Asimismo El Kickboxing Tournament Que se realizó El 30 de noviembre De 2019 También en Guajutla Dijo que Bueno Son dos destacados Ejemplos Y dijo que A pesar de que Todos los logros De estos En muchas ocasiones Pues no han podido Participar en otras Contiendas Por falta De apoyos Y bueno Pues por eso También Pues no pueden ser Medallistas nacionales Lo que provoca Que no compitan Y representen A nuestros A nuestro estado Ambas deportistas Demuestran su compromiso Y su gran desempeño En la disciplina De Kickboxing Por lo que se debe Brindar ayuda económica Becas Y así seguir luchando Por la meta Que representan De representar A nuestro estado Y pues por supuesto Estar en Competiciones A nivel internacional Mencionó que El 14 de octubre Del 2020 Solicitaron El apoyo Del Instituto Y de Alguiense Del Deporte Para cubrir gastos Para un viaje A Marsala En Italia Donde se llevaría A cabo El Campeonato Mundial De Kickboxing 1, 2 y 3 De octubre Del 2021 En Italia Bueno Ellos solicitaron El apoyo El 14 de octubre Para ir En octubre De este año A Italia La respuesta A su petición De otorgamiento De becas Y apoyos Por las dos Deportistas Fue negativa Esta situación Sucedió de nueva cuenta El pasado 25 de marzo Ahora si de este año En el que se volvió A solicitar el apoyo Para poder competir En el extranjero Y representar A Hidalgo También a nuestro país A nivel internacional Otra vez En Masala Italia Pero bueno Nuevamente Se les Dijo que no No había Recurso Por lo que Pide Un exhorto Se haga un exhorto A la Secretaría De Educación Pública De Hidalgo Para que a través De la Institut Y Alganza del Deporte Y en el ámbito De sus competencias Y posibilidades Presupuestarias Otorgue apoyo económico A las deportistas Que practican El kickboxing Asimismo Pidió un exhorto A la Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte Para que amplie Catálogo De Disciplinas Deportivas A fin de que sean Incluidas En las políticas Planes Programas Y estrategias Que desarrolle La dependencia Bueno pues Ojalá puedan apoyar A estas dos chiquitinas A estas dos señoritas Que practican El deporte Del kickboxing Pidió ayer La diputada Claudia Lilia Luna Aldo Tenemos mensajes Luis Valdespina Saludos a Andrés Y Aldo Feliz día Gracias Eres Rivera Buen día Vocales Radio Saludos a mi amigo Andrés Torres Gracias Claro que sí Y te mando un abrazo Hasta Tazquillo Me están escuchando Bueno gracias A toda la gente Al que diario Me escucha Mucha gente Sí Están muy al pendiente Pedro Estrada Buen día Dice a mi entender El voto corporativo Ya no se da como Los tiempos pasados Tienes toda la razón Tienes toda la razón Mi querido amigo El voto corporativo Es un asunto Que se ha ido quedando Poco a poco Al avanzar de los años Al pasar las campañas Se ha ido Se ha ido Diluyendo El voto corporativo Alcanzaba Por decirte algo En los años 80 En los años 70 Para arrasar Arrasar En un día de elecciones Hoy yo creo que ya Ya este Ya no está el asunto Muy Muy este Muy Pues tan estructurado Como en otros En otros tiempos Sin embargo Esto es muy interesante Las nuevas condiciones Que se viven En las campañas electorales Serán motivo de análisis Por supuesto Tenemos expertos Como Radamesa La nueva Tenemos expertos Como Sartin Miquel Gitani Como la misma Romina Osono Que en estos espacios Que tenemos en las vocales Platican sobre el tema Yo le diría Antares Cervantes Por supuesto También Yo le diría Que estas campañas Las que actualmente Van corriendo Se han caracterizado Primero Por la falta de interés Por parte de la ciudadanía También se han caracterizado Por supuesto Por ser las segundas Campañas en la historia De nuestro país Que se viven En un marco De una pandemia Y que bueno Cambiaron las reglas De operación Las reglas del juego Simplemente Imagínense ustedes Una campaña política En nuestro país Donde no sea recomendable Que los candidatos Y los candidatos Le den la mano A la gente Cuando Hacen sus recorridos Sus visitas Sus eventos Y la otra es Esta campaña Y ese es un punto de vista Muy particular Obliga A que de verdad Saquen agua De las piedras Saquen sangre De las paredes Porque Hoy Que pueden ofrecer Cuál es La oferta Política De cualquier partido De cualquier candidato Candidato Cuando en los últimos años Lo han prometido Todo Lo han ofrecido Todo Lo han imaginado Todo Quienes fueron candidatos Y a la postre Fueron autoridades Estatales O federales Y bueno Pues La condición Es la que usted Conoce ¿No? La condición Es la que usted Conoce No lo voy a decir Más El asunto Es Más promesas Está complicado Le tengo muchísima Información Hablando de promesas Pues que cree Que el tema De esta empresa La de los parquímetros Aldo Falcón Que fue sancionada Y que bueno Obligó a que el municipio El ayuntamiento De Pachuca Retirara ya Los parquímetros Del funcionamiento Que se llama Movipark No Movitec No Movipark Bueno Pues estaba obligada Después de todas Estas demandas Y todas estas Investigaciones A pagar una indemnización Al municipio Por incumplimiento De contrato El tema Es que La empresa Encontró Un recoveco Encontró Un argumento Una laguna En el tema De las Contrataciones Y en el tema De los contratos Para argumentar Que no va a pagar Ninguna indemnización Porque el comité Que Supuestamente Debe integrarse Para realizar El contrato Original Pues no se integró Se dio el contrato Sin existir O sin estar conformado Correctamente El comité Correspondiente Y ahora Esta empresa Aldo Falcón Le está diciendo Al municipio Niguas No te pago ¿No? Viene Una nueva Capítulo En esta guerra En esta Pelea Legal Entre Entre el ayuntamiento De Pachuca Y la empresa Movipark La de los Parquímetros Fíjense ustedes Como está este asunto Va a dar mucho que hablar Y si quiere más problemas Le cuento de otro Resulta Que aquella Bonita ciclovía Que por cierto En muchos años Sirvió para que yo Hiciera ejercicio La ciclovía Que en esta capital Corre desde allá Desde Punta Sur En la entrada Al boulevard Minero Al norte De Pachuca Si Si me lo permite Y que baja Por toda la Colonia Plutarco Por todo Cuastranza Y que luego Llega Constitución Y que pasa Por un lado De la prepa 1 Y luego por Cuesco ¿No? Así es Y va a salir Hasta allá Hasta la central De autobuses Bueno Hasta el entronque Ahí del Boulevard Río de las Avenidas Y Cuesco Y todo Hasta por allá Va a salir Siguiendo la vía Del tren Pues ¿Qué creen? Hay una demanda De 5 millones De pesos Un millón De pesos Por cada kilómetro Que mide Esa ciclovía Porque La empresa Ferrosur Propietaria De la vía Del tren Y propietaria De los derechos De vía De ese lugar Es decir Donde se construyó La ciclovía Pues le está diciendo Al municipio ¿Qué hubo? Se puede hacer a mí ¿Esto es miedo? Sí Yo estoy pagando Y yo compré Se llama Derecho de vía Se llama Derecho de vía Todas las vías De comunicación En nuestro país Las terrestres Y también Las marítimas Hay una franja Digamos De advertencia O de seguridad A ambos costados En el caso De la vía Del tren Que se llama Derecho de vía Por eso A los dueños De los terrenos Cuando se construye Por ejemplo Una carretera Se les indemniza A ambos costados De la carretera Porque esa parte Se denominará Derecho de vía Y por supuesto Tiene un dueño Tiene alguien Que la está arrendando Y que está pagando Un derecho Bueno la empresa Me parece que es Ferrosur Ahorita se lo voy a checar bien Le está diciendo Al municipio Desde hace varios años Obviamente Yoli Tellería Expresidenta municipal Jamás pagó Un centavo De derechos Pues debemos Cinco millones De pesos Los pachuqueños Por ese chistecito La ciclovía Que por cierto Está abandonada Sabe usted Que las bicicletas Que se compraron Eléctricas Y muy cookies Para Y hasta se establecieron Eh Ahí Algunas Eh Módulos O algunos Kiosquitos Para la renta De estas bicicletas Eh Al salir Yoli Tellería Al terminar Yoli Tellería Su administración Como presidenta municipal Una de las peores De las más cuestionadas De las más vergonzosas ¿No? De las más vergonzosas Administraciones municipales Por el número de desfalcos Por el número de omisiones Porque de plano Fue un robo en despoblado Lo que hicieron Los Eh Que participaron En la Eh Eh La administración De Yoli Tellería Y lo sostengo Porque ahí están las pruebas ¿Saben qué? Vendieron las bicicletas De manera unitaria A sus cuates No Pues ya batí una bici Finalmente ya Ya están pagadas Ya están todos No se los vamos a dejar Al PRI ¿No? Exacto Para que vean La clase de autoridades Que tenemos Y luego vienen aquí Y se llenan la boca Y se ofenden Y se van al congreso A dar de manotazos Y decir Ay no me dejaron De entrar a radio Y ay este Andrés Torres Hasta las bicicletas Se robaron ¿A poco la familia Yoli no tiene Una batería Una bicicleta Una bici No puede ser Pues ahí hay otra demanda Para que vean Cómo estamos Para que vean Cómo estamos Y todo el mundo Y todo el mundo Y la prensa Volteada Para otro lado ¿No? Y todo el mundo Este Buscando Este Una irrupción Violenta En el congreso Del estado Cuando era un tlacuacho Que se había metido Vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Volvemos Todavía me falta Dile al Saltis Que se meta Y también nos falta Sayonara ¿No ha llamado? No, no 48 Y el 771 71 110 69 Ay ya me chido La próxima Continuamos ¿Cómo estás hermano? Bien Buenos días Por favor ¿Qué pasó? ¿Traemos encuestas o no? ¿Los ponemos a temblar O hasta la próxima semana? Tú dime ¿Cómo ves? Tengo cifras en la cabeza Pero no lo traje Te preocupes Estuve ayer en Tuxpan Ah, sí te vi Que andabas allá Este Eh Bueno, me platicaste Estoy capaz Trabajando con unos Candidatos Le dijiste que andabas Con los de Morena ¿No? Que les habías tenido Que echar ahí Una Una Un discursita Tengo un discurso Qué pena Eres un profesional Eres un profesional Eso es lo que mucha gente No entiende Todavía no entiende No te dicen Es que ustedes son Nosotros estamos aquí Cumpliendo con un trabajo Trabajo No, no Mi corazón está en otro No entiende No se puede 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 Es eso Es eso ¿Qué te parece? Mira Tenemos Supuestamente Iba a hablar Una candidata Estamos esperando Que ahora Me falta Contarte un chisme Si me permitas Cuento el chisme Y de ahí nos arrancamos Porque es de elecciones Es de partidos Te va a gustar Te vas a reír mucho Y de ahí nos arrancamos Con campañas Encuestas Faltan tres semanas Ya Pero están muertos De eso quiero Hace rato lo dijimos Estábamos diciendo Que bueno Quedan tres semanas Este miércoles Hay muchos que todavía Ni campaña hacen Ya a estas alturas Estrategia de campaña Ya debes de estar Ya recorriste Ya afirmaste Ya posicionaste Debes de estar ya A punto de iniciar La última fase No sé Que sería La última fase Si es que de verdad Son profesionales Haciendo ese rollo Tendrían que estar Ya en la última fase De su estrategia De campañas Ya nada más Es reafirmar Cerrar acuerdos Este no Y hay algunos No Entonces ¿Qué te parece Si lo llevamos así Para que también te presentes Tú me llevas Ya vas Déjame Es que tenemos Un montón de información Lo de Tlacueta Tlacuache como me he reído De verdad No te puedo decir Que hay un caos al aire Irrumpen De manera violenta En el Congreso Las autoridades Ya sabes todos los compañeros Muchos mensajes Muchos mensajes Se denominan de reflexión Para que todos los electores Todos los que tienen Una credencial elector Todos los mayores De 18 años Puedan Pues pensar Para razonar ¿Cómo van a votar Por quién van a Inclinarse en las próximas elecciones? Le voy a contar algo Que está sucediendo En este momento En el partido Encuentro Social El partido Encuentro Social Se encuentra En una de sus peores Crisis Desde que fue conformado El estado de Hidalgo Usted lo sabe Que el partido Encuentro Social Ya solo tiene registro En el estado De Hidalgo Perdió su registro En el 2018 A nivel Nacional Sin embargo En Hidalgo Lo conservó Precisamente Porque el partido Encuentro Social No fue en alianza Con Morena Como lo hizo A nivel nacional En Hidalgo Decidió No ir en alianza Y eso le valió Mi querido Sarkis Para alcanzar El nivel mínimo De votación El porcentaje mínimo Y conservar su registro A nivel Estatal Alejandro González Murillo Que era el dirigente Nacional O bueno Parte de la dirigencia Nacional Que había sido Diputado federal Y en su momento También fue dirigente Del partido Encuentro Social Se separó un poco Se fue a la Ciudad de México A trabajar En cuestiones Precisamente De política Y dejó O llegó Al cargo De presidenta De este organismo Político Sharon Montiel Ya lo apunteando Porque no se me olvide Sharon Montiel Y bueno Se me olvida su apellido Y bueno Desde que llegó Sharon Montiel Pues las cosas Cambiaron radicalmente Dentro del partido Encuentro Social Le cuento Hay una manifiesta Protesta Enojo Molestia Por parte De todo el personal Del partido Encuentro Social En contra de Sharon Montiel Hoy candidata También a diputada Por el distrito De Tizayuca Las cosas Fueron de mal En peor Primero Porque se peleó Con todos Se peleó Con todos Los expresidentes Municipales Con el hoy Presidente municipal De Bogutla Daniel Andrade Subutusa Que fue candidato Del partido Encuentro Social Pues también Ya se peleó Con él Se peleó Con Jajaira Aceves Que es también Diputada local Se peleó Con todos Se tuvo diferencias Algunas mayores Otras peores Recientemente Corrió a su Coordinador De campaña En Tizayuca Muy sentido Por cierto El hombre Se fue a quejar Allá al partido Y resulta que Alejandro González Murillo Se presenta En Hidalgo Y empieza a tomar Las riendas Del partido Y por orden De Sharon Montiel Todos los Coordinadores De campaña Todos los asesores Del partido Encuentro Social Son requeridos Para que en sus Redes sociales Sobre todo En sus grupos De Whats Incluyan A don Alejandro González Murillo Para que esté al tanto De lo que está sucediendo De sus labores Pero por orden De Sharon Montiel No se le incluye En el grupo De finanzas Métanos en todos Menos en el de finanzas No faltó Quien fue a decirle Alejandro González Murillo Te dimitimos En todos los grupos Menos en el del dinero Por orden De Sharon Montiel Alejandro González Murillo Con esa persona Confrontó A Sharon Montiel Y le dijo A ver Dice aquí Que por tu orden No se me incluyó No pues Este Si Si lo dije No lo dije Si fue así No así El hombre La persona que la señalaba Se sostuvo Se lo dijo En su cara Y entonces Alejandro Le dijo No solo me incluyas Si no me dejas Las finanzas A partir de ahora Mi hermana Es la de finanzas En el partido Y tu Me dejas el dinero ahí Y no lo tocas Así que de aquellos 8 millones Que no quería Poner En la alianza Con el PRI El PAN El PRD Pues yo creo Que si los van a tener Que poner Porque se acuerdan Que Sharon Se había negado Rotundamente A meter Esos 8 millones Que le tocaba A cada partido Para esa alianza Ahí no acaba La cosa La circunstancia Está tan complicada Al seno del partido Encuentro Social Que hoy Alejandro González Murillo Pues tiene que ir Prácticamente a todos Los distritos Donde tienen candidatos Para acompañarlos Para testificar Para testiguar Y conocer Qué es lo que están haciendo Y cómo están trabajando Porque pues Una vez que sucedió esto Llovieron las quejas ¿No? Sharon Montiel No nos paga Sharon Montiel No nos deja salir Nos tiene trabajando A 10 horas Nos tiene aquí Sin hacer nada Y pues puras quejas En contra de Sharon Montiel Todo este antecedente Que les cuento Para darle entrada A Sarkis Y decirle Pues no se supone Que a estas alturas Los partidos políticos Ya traen Cohesión Estamos en plenas Campañas Sarkis Así está el partido Encuentos Hasta me da risa Hasta me da risa Eso ¿No? No, hasta da pena Pues cuál te dice Van a hacer llorar Pues oye Cuéntame a Sarkis Mira Sharon es una mujer Muy preparada ¿Eh? Y yo esperaba Que da Otro Tipo De hacer política Alejandro Sabemos de dónde viene Cómo viene Es un títer En manos de otros Y trabaja Para otra gente Sin embargo Alejandro nunca dejó El estado Su hermano acá Su hermana allá Todos La familia de él Están trabajando En el partido Y Más ahora Pues esto Más ahora Más ahora Ya le dieron Más Más abertura Para que trabajen Más libremente Pero Alejandro Nunca dejó Acá Acá Acata Órdenes De su jefe Principal Ya sabemos Si por supuesto Son los partidos Que tienen Sucursales O que son Franquicias Si franquicias Pero esa franquicia Está aquí Para una hidalguense Muy Muy famoso Políticamente A ver Le voy a atinar Miguel Osorio Correcto Muy bien Cuéntanos Si Entonces Él le maneja Todos los intereses De El senador Acá Del estado Políticamente Por medio Del PES No es cosa Nueva Algo está Pasando A nivel Negociación A nivel Nacional Por eso Ha Cambiado El trabajo Acá Del PES El PES Es un partido No tiene O Como decir Más que Acordar De intereses De ambición Política Charon es una Mujer Muy inteligente Yo creo Si le Medimos Alejandro Ella Ella está Mucho más Preparada Alejandro Tiene un carácter Un poquito Difícil Y así Explota Como Buen árabe Que tiene sangre árabe De su mamá Ese Se explota rápido Y es lo que está Causando Hoy en el PES En Hidalgo Que reacciona Por un interés Sin hacer Reaccionar Políticamente La política No se hace De esta forma Menos En esta altura Que estamos viviendo Que falta Tres semanas Que lástima Hasta te dije Me da risa Lo que está pasando Ahorita En todos los partidos Políticos Que cada quien Están Pensando El bolsillo Más en el partido Más en el candidato Los candidatos Están olvidados Los candidatos No hacen nada Algunos están Preocupados Todos Tienen asesores De primer nivel Pero nadie Veo Que están trabajando Muchos generales Poca tropa Yo creo Hay mucha tropa Pero no hay Acción También es cierto A ver Sarguis Te voy a hacer Una pregunta En el caso Es quien maneja Las prerrogativas Vamos a ir al corte Promocional Fer Y regresando Me contestas Como ves este asunto www.vocalesonline.com.mx Ya está Sarguis Miquel Geitani Aquí presidente Del colegio libre Hidalgo Como todos los miércoles Platicando de política Volvemos Si Un tipo de dinero O sea Que de miedo O no Si El nunca dejó Acá Pero Pero Yo ahí Creo Por la información Que traigo Que ella dijo Ahora es la miel Ahora es la miel Si Yo es de aquí Si El igual Está su hermano A cargo De Estás de acuerdo Yo Y no voy a defender Alejandro Pero creo Que entiendo Perfectamente Su posición Y creo que Si yo estuviera Ahí Yo lo haría A ver Este es mi Business Es mi Negocio Yo soy El partido Entonces Espérame Sharon A ver No me los Alebrestes No me los Hagan enojado No tendríamos Porque Están Si Pero Sharon Quitó Al de Finanza El dinero Es el diablo El dinero Lleva Me contigo Lo cagás Por eso No estamos De ningún Partido O sea Pues pobre El gato Pues si Es que finalmente Parece Una frase Un trillado Y un cliché Pero ¿Quién mejor Me gusta Que ser un Partido Hay dos La iglesia Pero Pero ese Hijo Le hay ahí Bueno No hay No hay No Eso Si no me llama Nadita la atención Dicen que no hay Poder política Que la política De las Jotanas ¿No? Eso Si Yo he leído Algunas cosas A los Infector Sus Colores Míjate que No voy a decir En donde Porque fue un Tazquillo Hace algunos Hace algunos Hace algunos Hace algunos Hace algunos El PRD Ganó la presidencia De Tazquillo Gracias a la alianza Del candidato Y el cura Ah si Si La El cura De Tazquillo En esos años Hace dos Como ya También casi 18, 15 años Este Una labor Constante En la felicidad ¿No? Y de la Constante Constante Nunca en el púlpito Nunca desde Cuando la iglesia Incline el poder Si, si Este señor Fui Los curas Son un ejército Muy preparado También Son gente Muy 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 Inteligentes Estudian Y saben Si Constantemente Están Entonces El No lo hizo En las misas El no A la hora De la misa A la hora De los servicios Religiosos Ni una Palabra Pero En el día a día En el trabajo Que hace día a día El cura En una comunidad Son muy fuentes Son muy fuentes Habla por Las damas Tías Y por los caballos De color Y Y Y fue bien Recompensada A la iglesia Gracias a ellos Y a los religiosos De sus novios No hay paz Somos Pues ve ahorita Cómo estás Me llamó mucho la atención Ayer escuché Un análisis Que estaban haciendo En el radio Y Llegaban a Esta persona Que hablaba Decían Yo iba a llegar A la conclusión Ya A estas alturas De la historia De la comunidad Ya no sabes Quién empezó De quién No es que ellos Disparan No es que ellos Nosotros Pues quién sabe Quién empezaría No Ya están En el conflicto Ya estamos De regreso En las vocales Muchas gracias A todos ustedes A ver Aldo Tienes mensajes Saluda Por favor Saludos Salvador Isla Manda Una felicitación Al señor Dioniso Que hoy es su cumpleaños Muchas felicidades Muchas felicidades A don Dionisio Saludos Maricruz Mauricio Saludos Desde Trasquillo Muchas gracias Muchas gracias Me están mandando fotos De la sede De APAN Donde se está Realizando Ya en este momento La vacunación De los maestros Muchas felicidades Al sector educativo De verdad Es algo Para celebrar Ya se están vacunando Están ahí los profes Ya las maestras Los maestros Unos haciendo filas Otros ya están vacunados Ya están esperando ahí Pues el desarrollo De este proceso Muchas gracias Rabanito Que me saludas Gracias a don Juan Carlos Vitar Que también nos escribe Te saludan Sarkis A ver Rápidamente Mariparro Aldán Igual nos dice Hoy es el día internacional De la enfermería En Hidalgo Son más de 5 mil Las que ejercen Esta profesión En instituciones públicas Y privadas Felicidades a todas Las enfermeras Y enfermeros De nuestro estado Y también de México Juan Manuel Jiménez Gracias Dona Natalén Socorro García Torres Anaí Vargas Me uní ¿Te suena? Este Sarkis Samanari Huichapan También te saluda Buenos días Jesús Gaona Un abrazo Querido amigo Sarkis El trasfondo Es el dinero Mira Yo a lo mejor Me equivoqué Ser político Politólogo Ajá Ese es el dinero No Fíjate Aquí tenemos Mal Mal Porque Se ve Cuando brinca De un partido De otro Se ve que Ninguno De los líderes Que tenemos Entre paréntesis Son líderes De causa O líderes De un rumbo Para servir O para atender O venían Con su Identidad Como Hidalguense Que luchan Por esa tierra Que ha dado La vida La ha dado Todo Lo que piensan Aquí solo A mí me pasó Varias veces Vinieron mucha gente Conmigo Oye ayúdame A ser candidato Si le digo Ok ¿Por qué trabajas? Ahorita no trabajo Por eso Quiero ser candidato Sí claro Ahorita no Ahorita no Tengo chamba Pero pues si me Ayúdame A conseguirlo ¿No? Entonces Ese no es Chamba Ese es Un liderazgo Es una causa No le tienden Así los políticos Actuales Ahorita La mayoría De lo que vemos Que eran Priista Hoy son Perretista O son Morenista O lo que sea Van atrás De la ganancia Los partidos Jalan Mucho dinero Yo soy De los primeros Que levanto Las manos Ante las Cámaras De diputados Y todo Decir Basta Dar dinero A los A los partidos Es un dinero Perdido No es para Construir la democracia Es para Construir Súperes De ventas De conciencias Y votos Ese no necesitamos En México Que luchamos Por una democracia Yo creo Yo estoy de acuerdo Corta todo El apoyo A los partidos Que lucha Por donde Pueden A sacar Dinero Para servir Y trabajar Y trabajar En este momento Yo soy seguro Cuando sale Esa ley Ninguno Los que están Ahorita Van a Continuar Haciendo Política Porque se Acaba El negocio Oye Pero entonces Crece el desempleo En el momento Que salga Esa ley Donde diga Que los partidos Políticos Como ejemplo Estados Unidos No tienen Financiamiento De recursos Públicos Sino que Serán financiados Por contribuciones Por donaciones Y todas Y todas Tienen que ser Plenamente Certificadas Transparentadas Incluso por Hacienda ¿No? Entonces Ahí ¿Tú crees que Los Vamos a hacer Más desempleo Pues sí Que sería el desempleo ¿No? Sí No y además Mira Pero quitar Ese saco pesado Donde decimos La democracia En México Le cuesta mucho Es el más costoso A nivel mundial Porque Acusamos al INE Y toda la lana Pero la mayoría De ese dinero Para los partidos Sí, claro Solamente es el conducto No, nada Se queda No, entonces Tenemos que Reaccionar Decir Si queremos Una democracia real Y generar Liderazgo Nuevo Porque no hay Liderazgo En este país Más que el presidente Es así Por supuesto Ha logrado Penetrar Y ser un gran líder Pero no tenemos Haber Ni dar algo Aparte del señor gobernador ¿Qué líder tenemos? Nadie Nadie Están Nada más buscando Dónde está el dinero De negociar Dos, tres meses antes Para tener Ese poder Geo económico Solamente Ese nos lleva A que A que los Diputados Presidentes Municipales Y todo eso Van Para hacer su negocio Recuperar el dinero Que invirtieron Y sacar más Por eso no hay Desarrollo Económico En ningún lado Sarkis Miquel Gitani Presidente del Colegio Libre de Hidalgo Quedan tres semanas De campaña Solamente quedan Tres semanas Para que Continúe el proselitismo En nuestro estado ¿Qué te parecen Los candidatos Y las candidatas Que en este momento Andan Pues todavía En esta brega En ese camino ¿Qué te han parecido Esas campañas? ¿Crees que aquellos Que todavía no inician O que están Empezando ahí Por la primera Segunda fase De su proyecto Les alcanza el tiempo Como para ganar La voluntad popular? ¿Qué es lo que Ves tú? ¿Andas haciendo encuestas? Lo sé ¿Qué es lo que ves? ¿Qué vaticinas Para estos Últimos días De campaña? Mira Nosotros hicimos Una encuesta A nivel Estado Donde preguntamos A la gente Si conoce A sus candidatos Si el 83% No lo conocen Dios mío 83% De los 7 nada Son Lo que son Conocidos Para ellos Imagínate Qué representación Vamos a tener Después del 6 de Junio Pues ya nos pasó En el 2018 ¿No? Se votó en bloque Y todo el mundo Habló de que Una aplastante Triunfó de Morena Pero no sabían Ni por qué Pero ahorita ya Votaban por la marca Hoy la gente Al menos de acuerdo De acuerdo a las encuestas Que hace el Colegio Libre Hidalgo Más del 80% De los electores En Hidalgo No tienen ni la menor idea De qué son Quiénes son Los candidatos Imagínate Cómo van a salir A votar Seguramente No No saben Ni conocen Tal vez Le van a llevar Como las tarjetas Como La esperanza Que le van a dar Dinero después O algo Van a jalar Algunos votos Y algún voto duro Que todavía Está Presente Y ese Ese no es Legitimación De la próxima Elección Si por eso Razón El tema Es muy complicado Porque bueno Hablábamos Del tema De Los intereses Económicos Que están detrás De todo esto Pero también Pues la apatía Que se ha generado El desinterés La falta de participación De la ciudadanía Y bueno Pues es un círculo vicioso ¿No? Ustedes me dirán Bueno es que El comportamiento De los políticos Y de las autoridades Genera la apatía De la gente Pero también La apatía de la gente Permite Que siga habiendo Ese tipo de excesos ¿No? Ese tipo de comportamiento No déjame decirte Andrés También el peor Yo tengo contacto Con todos los candidatos De todos Casi Le pregunto Oye ¿Conoces tu adversario? No ¿No? Pero en el debate Pero en el debate Yo gané Y te dicen Pero en el debate Yo gané Vamos a ir al corte Si me lo permiten Es arquist www.vocalesonline.com.mx Regresamos en un momento Si es verdad Vamos a tener una entrevista Pero vamos otra vez al corte Y volvemos conmigo Por eso tenemos una hora Que se vea La abundancia Que se sienta El músculo Pasado Manuela Tiene un debate ¿Tiene un debate? Y también Tiene un debate Y también Hace rato Te cité Porque dije Que ayer Fue el debate De Gil Padelie De los diputados locales Y dije Hace una semana En el Corregio Libre Y de Agosto A los federales Más allá De lo que pasó ahí Me llamó mucho La atención Que de todos Inmediatamente En sus redes Yo gané el debate Ya me faltaste Tú Ganó el debate Es que La verdad es que La parte de los zapatos A mí mucha gente Oye Son todos lados No solo de Hidalgo Claro Ve lo que está pasando En Nuevo León No es un escándalo Ya me van a donar El presidente Diciendo Si me meto en elecciones Me voy a meter Violando la constitución O sea Se da cuenta Que está violando La constitución Pero la gente Pero el tema Es la gente Yo tengo un conocido Muy querido Así Qué inteligente Es el presidente Qué inteligente Ve cómo los provoca Y yo Estoy perdido Date cuenta De que está diciendo O sea Eso no es provocación Eso es para morirte Para pegarte un tiro En este país Ha habido Guerras Muertes O sea Miles de Millones de personas Han perdido la vida Por defenderla Y este Llega No si me meto Qué inteligente Qué inteligente Qué barba Qué barba Y le digo Los chayos Me meter Sin decir Nada No es terrible Es terrible Pero bueno También Dios de México Pero también Mañana va a decir Otra cosa No se preocupen Ya estamos de regreso En las vocales radio Muchísimas gracias A todos ustedes Por continuar En la señal De Hidalgo Radio Donde transmitimos Para los 84 municipios del estado En 11 estaciones Todos los días Radio y Televisión de Hidalgo Abren sus micrófonos Sus cámaras En el caso de radio Los micrófonos Para que las candidatas Y los candidatos Que en este momento Se encuentran En campaña En nuestra entidad Puedan dar a conocer Sus plataformas Sus planteamientos Sus propuestas Por ese motivo Le doy la bienvenida Esta mañana A Bessi Rocío Cerón Tobar Que es candidata A la diputación local Por el distrito 14 Tula El distrito local Ella representa Al partido Movimiento Ciudadano Bessi Rocío Muy buenos días Muchas gracias Por estar en las vocales Muy buenos días Saludos a todos Los que nos escuchan Gracias por el espacio Muchas gracias a ustedes Bessi Rocío Bueno pues estábamos A tres semanas A tres semanas Casi de concluir Estas campañas electorales Candidata de Movimiento Ciudadano Durante sus visitas Sus recorridos Toda la actividad Proselitista Que usted ha llevado ¿Cuál es el saldo Que hasta este momento Nos puede platicar De este trabajo Que busca Pues Tener la confianza popular Y llegar A lo que será La 65 legislatura Candidata Pues mira Nosotros Realmente llevamos Recorriendo Las comunidades No solamente Esta campaña No hace 10 años Que estamos trabajando En innovar Para transformar Lo social y lo público En el país Y en otros países Y lo que nos hemos Encontrado En todos estos años Es Pues además De Una gran desesperanza De parte de los ciudadanos Que ya no saben Ni siquiera Por quién votar Están plenamente Confundidos Esta elección Esta elección Se la hemos Puesto muy difícil Porque los partidos Se han unido En bloques Que pareciera Bloques de antagonistas Históricos Y de repente Pues ellos ya no saben Realmente dónde quedaron Las ideologías De los partidos En el caso De nosotros Movimientos Ciudadanos Pues vamos Sí en alianza Pero no en alianza Con cúpula No de poder Sino en alianza Con los ciudadanos Y eso a ellos Les ha dado Mucha confianza Porque se han constatado Que ya hay Veraderos liderazgos Legítimos De la comunidad De la ciudad Y bueno Creo que ya Escuchando nuestras propuestas Pues no pueden Sino Afirmarlas Porque son propuestas Que nacen también De la vecindad Que nacen De las problemáticas Que vivimos día a día Estamos platicando Con la candidata De Movimiento Ciudadano Al distrito local Número 14 Tula Bessi Rocío Tobar Rodríguez Ella busca Ser candidata A diputada En la próxima legislatura Este distrito El distrito de Tula Como todos Los que componen Nuestro estado Candidata Tiene diferentes circunstancias Diferentes características Me parece Que es uno De los más politizados Por lo menos En los últimos años Es uno de los distritos Más politizados Donde más corrientes Ideológicas Bueno Políticas Porque ya el tema De las ideologías Se ha perdido Tristemente Pero en donde más partidos Donde más propuestas Donde más candidatas Y candidatos Se están presentando Esto de qué manera Influye Negativo Positivo Para alguien Como usted Que me dice Tengo muchos años Trabajando En este distrito Y bueno Permítame el término Está muy manoseado El tema político En aquella región Candidata No solamente En esta región Digo Si se entiende Que en nuestro distrito Es uno de los distritos Que más le interesan Pues a las personas Que comprenden Que el Poder Interno Bruto De Tula Simplemente Es uno de los que más Económicamente Mueven el estado ¿No? Pero Pero Creo yo Que tenemos que dejar De pensar En qué tan politizado Está Y los ciudadanos Debemos pensar Y que además Es uno de los distritos Que son Que tienen más problemas En el país ¿No? Por ejemplo Por poner un dato al frente El distrito que representamos Es el distrito más contaminado Del país ¿No? Y Y Y no solamente Hace Ya dos años Que Que se Que se Que se Que se Madunat Lo dispone Como un lugar Inhabitable Una zona prioritaria De emergencia ambiental Sino que además Hace muchos años Yo tengo 36 años Y desde que nací No se ha legislado Para que la contaminación Que desde entonces Era un problema De salud pública En París ¿No? Entonces nosotros Pues qué queremos hacer Pues romper con esto ¿No? Creemos que no Debe de haber más leyes Que permitan A las empresas contaminantes Pagar por contaminados ¿No? Queremos que no Sigan contaminando Y que el daño Que han hecho A la salud pública De nuestras familias Sea indemnizado Con recursos económicos Que sirvan para La infraestructura Especializada De enfermedades Clónicas Y generaciones Este segundo Es muy importante Nos dice Bessi Rocío Cerón Tobar Que es candidata De Movimiento Ciudadano Por el Distrito 14 Tula La zona Es una de las más Contaminadas Según los especialistas A nivel nacional E internacional Del mundo Es una de las zonas Donde El tema De las emisiones Al Sobre todo Al aire Son tremendas Pero también La contaminación Del agua Es un asunto Muy grave Candidata La zona También tiene Un problema Muy severo De seguridad Una zona Limítrofe Con el Estado De México Muy cerca Del Estado De Querétaro Donde hay Importantes Vías de comunicación Donde debido Precisamente Al desarrollo Industrial Pues llegan Personas De prácticamente Todos los lugares De todo el país Y este es otro Tema que seguramente Usted Ha podido Percibir En sus recorridos En sus visitas ¿Qué le dice la gente Allá en Tula Del tema De la seguridad? Bueno, mira Yo mismo acá Realmente Es algo que vivimos Todos los días Yo creo que la seguridad Es un tema complejo Nosotros nos hemos dedicado A estos temas También De hecho Tenemos una publicación Con USAID Que es la Agencia de Estados Unidos Para la cooperación internacional En donde hablamos De prevención De violencia De seguridad En la frontera Sur del país El tema De la seguridad Se trata No solamente De decir Como legisladores Apartar Mucho más Pese a su costo Para el tema Pero no solamente Para la gestión De patrullas O cámaras Sino para el desarrollo De proyectos Políticas públicas De desarrollo En cuestión comunitaria Nosotros estuvimos Subiendo en Colombia Un rato Cuando justo se trataba De innovar públicamente En este tema Y ellos lograron Muchos avances Al respecto Haciendo políticas Públicas comunitarias Pero también Se tiene que legislar ¿No? Legislar para que Por ejemplo Cada uno de los 84 municipios Contengan policías De proximidad ¿No? Que no haya Un policía Con cada 100 habitantes ¿No? Sino que haya Más personas Que estén al tanto De la seguridad pública Y la seguridad ciudadana Que haya por ejemplo Patrullas Rosas Para el combate A la violencia de género Esto es un problema Muy grave En nuestro estado Y la violencia de género Necesita no solamente Policía Sino policía 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 Así como espacios Adecuados Para el resguardo La atención El seguimiento De las mujeres Que están sufriendo Esto que no es Un problema menor La violencia de género Pues permea tanto En el país Que hoy cada día Tenemos 11 Personas Mujeres Asesinadas Por día Ese es el promedio Que se maneja Según los expertos En este sentido También Bueno pues ya lo mencionó Usted Candidata Bessi Rocío Cerón Movimiento Ciudadano Por allá Por el distrito Las mujeres Es un tema Es una asignatura Pendiente Si me lo permite Cómo manejar Este Cómo decirlo Para que verdaderamente Vayamos al fondo Del tema Candidata Así es El tema De la inequidad Bueno Entendamos que Finalmente Todo nuestro sistema No fue hecho Para las mujeres Las mujeres Hemos estado peleando Por nuestros derechos Desde hace mucho tiempo Ahora somos un movimiento Muy fuerte Que creo que Que hemos logrado cosas Pero faltan muchas Por lograr Tenemos que legislar Por eso es importante Que las mujeres Vayan al Congreso Para que haya más Perspectiva de género Y que esta perspectiva De género Se legitime De manera transversal Que cada que se tome Una decisión En el poder Se integre De las mujeres Alicidad De manera Justa Que se mitiguen Las condiciones De dependencia De submodernación De exclusión De discriminación Imperante Nosotros tenemos Por ejemplo También una propuesta Que habla Del trabajo No remunerado Que han Que han generado Durante muchos años Las mujeres del hogar Las amas de casa Y queremos Que este trabajo Que sea reconocido Que sea reconocido Económicamente Que las amas de casa Tengan derecho A la seguridad Y al día Una jubilación Y esta es una propuesta Nacional De movimiento ciudadano Que si llegamos Al Congreso local Ahí estará En la mesa del debate Muy bien Tenemos 30 segundos Candidata Bessy Rocío Serón Tobar Para que usted Nos mande un mensaje A toda la gente Que nos está escuchando Allá en el distrito 14 El distrito local Tula Pero también A través de los micrófonos De radio y televisión De Hidalgo Para todo el estado Muchas gracias Pues solamente decirle Que salgan a votar Que salgan a votar Que no dejemos Que esta elección Sea una elección Pues de clientelismos populares ¿No? De votos duros O sea De la gente Que está solamente Escrita a un partido Que salgan a votar Los ciudadanos Somos 51% En el estado De Hidalgo De los que no votamos Y eso Lo que promueve Son gobiernos Que no nos gustan Que no nos satisfacen Salgan El voto útil No está en ninguno De los bloques Está en Ciudadanos Usted busque El candidato Que mejor Le parezca Que tiene las propuestas Más acordes A sus necesidades Y apóyelo No solamente Con su voto Con todo lo que pueda Porque este sistema Ya no nos está funcionando Y tenemos que cambiarlo Y transformarlo Agarremos la inercia De lo que pasó En estas épocas Después de la contingencia Nunca como hasta ahora Es más urgente Que los ciudadanos Tomemos un lugar En la mesa Donde se toman las decisiones Muchísimas gracias A la candidata Bessy Rocío Cerón Tobar Que es candidata Diputada local Por el distrito 14 Tula Ella representa Al partido Movimiento Ciudadano Candidata Muchas gracias Muy buenos días Pronto volveremos a platicar Mientras tanto Le agradezco Y le deseamos Muchísima suerte Buen día Gracias Buen día a todos Hasta luego Bessy Rocío Cerón Candidata A diputada local Por el distrito 14 De Tula Ella representa Movimiento Ciudadano Vamos a ir al corte promocional Aquí está con nosotros Arquís Miquel Geitani Presidente del Colegio Libre de Hidalgo Regresamos en un momento Sigue las transmisiones de vocales radio Ahora sí Ahora sí Mandé antes al fuerte para ya seguirnos hasta el año Ya seguirnos derecho Para salir al 2 para las 9 O sea que tenemos 15 minutos exactos Vamos a tener 15 minutos exactos Vamos a tener 15 minutos exactos Híjole Un montón de candidatos Y mira Esta chica Esta señorita Señora Inmediatamente te debes que traer los temas Que te dicen Suidad Reconoces Pero nos ha tocado entrevistar a otros Ayer Para las becas de los niños Jóvenes Y hay que llevarlos con grúa Les tienes que decir El tema este Este tema La gente no entiende cuál es la propuesta No lo podemos permitir Sabes que está mal Y lo digo de verdad Porque lo estoy viendo Que se hace varias elecciones Este Decisión de los políticos de Morena Gastar poco en la pandemia Consecuencia México es el país donde El entrevistador Si yo tengo un candidato Que no tiene Tenederas Con otra Y el tema Que no está acostumbrado A una entrevista Yo lo rescato Andrés Torres Lo hace ¿No? Yo lo rescato Le voy diciendo Y las mujeres Y las mujeres Y el trabajo Y el empleo ¿No? Lo voy llevando Lo voy llevando ¿No? Incluso le digo Y en su pueblo esto Y en su pueblo el otro Y en su pueblo aquello ¿No? Porque tengo la costumbre De conocer Absolutamente Todo el Estado Y al menos Todas las que al ver Es necesario cambiar la ley Y hay candidatos A los que si se les puede sacar Otras cosas ¿No? Eso Eso es inequidad Eso es inequidad O sea O sea es que Es que ese sí Lo entrevistaste bonito Y este no ¿No? Es que entonces Dices de su día Y aquel ¿No? Es que sí No Es que tú Nomás a los de tu No ¿Entendés? Así es Creo que eso es algo También hay que revisar La verdad La verdad A mí me da mucho tristeza Lo que está pasando Ya estamos de regreso Personal Que está en las coordinaciones Regionales Gente Que está en recursos humanos En recursos Este Materiales Es un mundo De personal Ahí en el tema De la educación Por favor Ayúdenos Hay muchas sedes Hay diferentes Horarios El asunto Va a avanzar Ya lo verá usted Solamente Vamos Vamos Ahora sí que Por partes Vamos despacio Nuevamente Felicidades Porque este asunto Es de celebrarse Hidalgo Es de los primeros Estados del país Donde hay una vacunación Completa Completa Para el sector educativo De los pocos De los pocos Estados del país Donde hay vacunación Anticovid Sí, cierto Entonces vámonos Les pido Así es una solicitud De las vocales Veamos el vaso Medio lleno ¿No? Está bien ¿Cuántos lugares En México Y en el mundo Están esperando la vacuna? Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos Es así Entonces si hay que Hacer un ratito fila Si hay que Dejar el carro Un poquito lejos Si hay que Este Bueno pues Con paciencia Con calma Todos Todos Van a ser vacunados Y esto redundará En la salud De todos los hidalguenses Pero principalmente En la de las niñas Y los niños Y todos los jóvenes Que están en este momento Estudiando Esto es fundamental Proto vamos a regresar A clases A clases Primero Dios Ojalá que sí Ya me urge Que todo el mundo Se vaya Bueno Estamos aquí Con Sarkis Miquio Geitani Tres semanas Para que acaben Las campañas Me decías Vuelvo a decirte De la encuesta Que hicimos A nivel Estado ¿No? Tenemos 76% De la gente De la gente No entiende Ni comprende Ni ha escuchado Las propuestas De los partidos Y lo que han Escuchado Y han entendido Las propuestas De los partidos 96% 96% No le ven Valores A resolver Problemas Es decir Todas las encuestas Son de palabras Sin soluciones Al problema Y Casi 95% De la gente Dice Que todos Son iguales Y esta A mi me preocupa Donde están Los candidatos A donde van Y ir ¿No? El más chistoso Todavía Que Cuando le preguntamos Sobre las alianzas ¿Sí? Dividen Dos grupos Pri Y Morena No hablan De otros partidos ¿No? Y esta A lo mejor Si Tiene Razón ¿No? Si Digamos son cabezas De serie ¿No? En las alancias No hablan del PAN El PAN está a la baja El PRD casi está Desapareciendo Pero ahorita Va a levantar Por Su alianza Son los que son Con la alianza Y El PAN está Muy mal Y todo eso Cuando le preguntamos También De la equidad De género Ajá Allá Todo el mundo Está molesto Fíjate La gente No sabe política ¿No? No Se siente La persecución De ellos Dicen Por ejemplo En Tolanzino Él no fue Le mandó a su esposa Ajá En Tula El presidente Está metido Hasta donde no De lana del municipio Para su esposa Entonces Si no son ellos Son la esposa O son la hija Como guerrero Y todo eso Entonces No hay equidad No veo una equidad Veo Que Esa palabra Equidad Lo utilizan ellos A su favor Un municipio No lo voy a decir El nombre En Veracruz Ajá Todos Las esposas Son candidatas Y los líderes Atrás Oye Vamos a ver Oscar Oscar va a intervenir En tal lugar Que Oscar No está en la lista No la esposa Ah Ok Entonces ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la facilidad Que la mujer actúa Y trabaja? En la política Entonces Le estamos dando Nada más el cliché Para que dicen Tenemos Ligidad De género Pero la verdad No hay Es que es increíble Sargis Lo que tú estás diciendo Porque Al final Podría entenderse En términos muy simples Que el fin Justifica a los medios ¿No? El fin Es Llegar a una candidatura Y por supuesto Acceder a los puestos de poder A los puestos de responsabilidad Y Pues Sea que hacer Lo que haya que hacer Justifica Llegar A esa meta En Hidalgo Y en México Se ha legislado A nivel electoral Para que Existan equidades ¿No? Esta elección Será la primera vez En la historia Donde los partidos Fueron Requeridos Que no está Correctamente decirlo Obligados A registrar Un porcentaje De sus candidatos A menores De 30 años Por supuesto Darle el 50% De las candidaturas A mujeres Incluso Ya se había ahí Cerrado la pinza Porque antes Buscando la equidad Se pedía Que fueran Las candidatas Las propietarias De las fórmulas Pero el suplente Era varón Y entonces Al ganar la elección La propietaria Solicitaba licencia Y entraba el suplente Para evitar eso Que fue llamado Las Juanitas La ley Fue modificada Una vez más Y entonces Se pide Que las fórmulas Encabezadas Por mujeres También tengan Como suplente Una mujer Luego También se puso Ya a personas Con una discapacidad Física Y también a personas De la diversidad Sexual Está legislado Sin embargo ¿Qué es lo que pasa? Que muchos partidos Buscan recovecos Buscan bolsas De aire Espacios No contemplados Lagunas Es normal Andrés ¿Sabes por qué? Porque los partidos Se acercan a la gente Tres meses Antes de la elección Por eso se le ocurre No buscan Como su trabajo Como partido Sí La participación Ciudadana Buscan voto Buscan negocio Porque el partido Tiene que trabajar 365 días Por 24 Por 60 Por 60 Es decir Todo el tiempo Mientras los partidos No ven negocio Más de tres meses De la elección Por eso se trabajan Por eso a la mera hora Se pone loco Para buscar Mujeres Hombres Jóvenes Descapacitados Todo esto Para Llenarlo Llenar el espacio Pero estos no encuentran Hay muchas mujeres Valiosas Mucho Demasiado Inteligente Han tenido Historia Pero ellos no quieren Participar en política Sí Aparte No le buscan Buscan A la esposa A la amante A todo Para meterla No buscan La gente preparada También la gente preparada Dice Ok Tú vienes ahorita Dos meses antes No estoy preparado Para eso Yo soy Quiero hacer una carrera Política sana General Le de rasgo Necesito trabajar Desde un año Dos años Primero para llegar Y esos partidos Los partidos a la fecha No han entendido Esto Su tarea Es trabajar Todos los días No solamente El tiempo de la elección Muy bien Pues es un asunto Muy complicado El tema de las campañas Es un asunto Que ya veremos Que sucede Sarkis Ya me mandaron Ya se aplicó La primera vacuna A las 8 de la mañana Con 17 minutos Del día de hoy Se aplicó La primera vacuna A una maestra Allá En la sede De Izmiquilman Por parte de la Guardia Nacional Del ejército mexicano Ya están Vacunando A los maestros Muchas felicidades Dice La primera aplicación Me mandan fotos De la sede En Atlapesco Se tiene biológico Necesito en Mesitlán Ya está iniciado El proceso También con éxito El único Estado Hidalgo Es el único Estado Donde hay 31 Sedes Para vacunar A partir de hoy A todo el personal De educación Público Y privado Sí Público y privado Sarkis En Atlapesco La secundaria Miguel Hidalgo También Primero vacuna En la sede La UT De Tula Tepeji Un saludo Allá A la Personal De la Universidad Tecnológica Tula Tepeji Y sede También de la vacunación Para maestras y maestros Personal de educación En Tepiji 8 y 5 También una maestra Se está vacunando Muchísimas felicidades Les repito Es algo que tenemos Que reconocer Que tenemos Que celebrar Somos Yo le diría El único estado Si no es que El segundo De 32 estados En la república Que está vacunando Al total De su personal De educación Eso sí Le felicitamos A las autoridades Federales A las autoridades Locales A las autoridades Educativas A las autoridades Sindicales Están todos Inmersos Se pusieron De acuerdo Se pusieron De acuerdo El gobierno federal El gobierno estatal El sindicato De maestros La SEP Vamos a Ojalá que se hace Un ejemplo Para seguir Después En decisiones Políticas También Y económicas Ojalá que sí A ver Aldo Perdón Mensajes Saludos Muchas gracias A todos los que se conectaron María Elena Jorge Acosta Andrés Cervantes Federico Lozano Socorro García También Luis Guerri García Dice Juan Jiménez Desde Afajayucan Te saluda Mi querido Sarkis Y me dice Buenos días amigo Aquí escuchándolos Desde Afajayucan Ya basta De darle dinero A los partidos Y a los diputados Y a los senadores Y al IFE Y a los presidentes Municipales También Que ellos Solo Traigan sus campañas Bueno Este Híjole Pues yo creo que El tema de las elecciones Va a seguir siendo Un tema muy polémico Muy muy Este Controversial Para el auditorio Para la gente Que nos escucha Ya le estaremos Dando más información Fíjense ustedes Que otro asunto Si tuviera yo que ponerle Todavía más sal A la herida De acuerdo A lo que dice la ley Todavía El día Cinco De junio Es decir Sábado Cinco De junio La ley Permite Que haya Sustituciones En las candidaturas A diputados No no Hacemos un caos Entonces imagínese Usted dice Usted está en su casita El sábado Diciendo Yo mañana voy a votar Por perenganita Por perenganito Por pancha Petra Pismicanora Por Pascual O lo que usted me diga Porque es el candidato Que yo quiero apoyar Mañana en la orden Y usted llega a la orden El otro día A ver Ni le van a informar Porque no va a venir Ya en la boleta Ya pancha Petra Ni canora No va a ser candidato Va a ser otra O Juan Pedro Gonzalo Va a ser otro Y entonces Lo permite la ley Lo permite Pero que no se dejan Salir a votar No dejar de salir a votar Hágales el gasto Hágales el gasto Vamos a votar El medio democrático Que tenemos Vamos a expresar Lo que sentimos Lo que sea Aunque usted le ponga Allí en su boleta Ahorita que los tengo A todos juntos Aló Pero radio Radio la boleta Radio la boleta ¿Sabe por qué? Porque ya la pagó Porque salió de su dinero Vamos a despedirnos Gracias a Juanca Gracias a Fer Sarkis Mijel Que editan y presidente Muchas gracias Andrés Muchas gracias a ti hermano Gracias Aldo Buen día Nos escuchamos mañana 7.30 en punto Por hoy las vocales radio Se van del aire Gracias a ti hermano